Admirables los vestigios del amorosa boheme Las veladas con guitarras acariciando las nubes Sigilosos los delirios de músicos disidentes Detonando polvorines en la médula del tiempo Los fantasmas se amotinan alrededor del silencio Delincuentes asaltando los misterios de la noche Esenciales los que sueñan enamorar a la luna Y se esfuerzan por salvarnos de la crueldad del olvido Sensitivas las canciones, material incandescente Curadoras, tejedoras, desovillando querencias Aparecen simplemente alimentando susurros Con el néctar milagroso de caricias fugitivas Suenan las guitarras en fraternidad Menos egoísmo, más comunidad Brillan los acordes de la sencillez En medio del ruido y la estupidez Mientras unos pescan en la confusión Trovadores sueñan un mundo mejor Hola, soy Fernando Chávez Rojas Contrautor, guitarrista y educador musical Yo he seguido el ejemplo de algunos escritores Que aconsejan estar escribiendo permanentemente Y tomando los elementos de la vida cotidiana Básicamente mis canciones tienen que ver con lo social Y lo social es un mundo muy amplio Dentro de lo social está, por supuesto, el amor La relación de pareja La relación entre los seres humanos Las búsquedas de una sociedad más justa De una sociedad con menos seres humanos Excluidos en el planeta